¡Viva la Cruz Roja! ¡Viva! ¡Viva la Cruz Roja! ¡Viva! ¡Ay, qué majo! ¡No es la Cruz Roja que nos está protegiendo! ¡Viva, que nos están protegiendo! ¡Curadle! ¡Rápido! A mí no se me ve ningún huevo. Venga, claro. Estoy aquí como representando un poco la canción. ¡Ay! Just a night Han venido a conducirme En su nave intergaláctica Y no sé qué me van a hacer ¡Ay, va Dios! ¡Qué montón de lucecitas! Joder, el suyo de Morfeo Llevaba más luces, ¿no? ¿No, verdad? No nos necesitamos, ¿verdad? Nosotros Podríamos hacer el show con una bombilla ¡Eh, hostia, eso es mona! Brillamos con luz propia Muy bueno Vamos a hacer eso, sí, sí, sí Y luego aquí también Apagamos todas las luces Y decimos ¡Ay, va Dios! ¡Qué montón de lucecitas! Y sacáis el móvil todos así Ya veas que queda muy guay Apaga, apaga también esto de aquí Da igual, que no se los vea ¡Ay, va Dios! Esperad, esperad, esperad ¡Qué montón de lucecitas! ¡Qué montón de lucecitas! ¡Hostia, es súper guapo! ¿Lo hacemos otra vez, o qué? Venga Venga, todos abajo ahí No sé si enciende aquí un momento Fuerte aplauso para el técnico de luces Aquí estoy dormido ¡Richard Gere! Muy bien, voy a ser Richard Gere No sé quién es Sí, sí, claro Fuerte aplauso Mirad ahí que está ahí detrás Saluda, hombre, joder Richard Gere Saluda Levanta la manica, hombre Ahí está ¡Pero va! Ahí va Dios Queda, queda ya Esperad, espera, espera Cuando digo Lucecitas ¡Sí, sí, en el sí! Ahí va Dios ¡Qué montón de lucecitas! Fuerte aplauso para vosotros Esto debe ser alguna clave suya No sé, cipote dicen ¡Viva cipote! 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 Y... Espera, que sigo, que sigo Que si no, no vamos a quedar aquí esta mañana Y cuántos botoncicos Que inteligencia Tan superior Hablan En un extraño Con lenguaje gestual ¡Ritual! Ritual 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 Son calvos y tienen enorme el cabezón ¡Qué chalavos! ¿Desde dónde habrán venido para fijarse en mi cuerpo? ¡Qué chalavos! ¡Ay! 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 ¡Maldito ruso boxeador! ¡Rocky! ¡No te enfades con el ruso! ¡Cómo no me voy a enfadar con el ruso! ¡Si me quiere arrebatar el campeonato del mundo de los pesas pesados! ¿Habéis visto el bañador? Bueno, el bañador no. Llevo mis famosos calzoncillos de tréboles y picas. Espero que no se le salga el huevo. Para fijarse en mi cuerpo. ¿Y eso? Sí, una camiseta que pone ahí lo gandules. ¡Buenos muesos! ¡Buenos muesos! Si te regalo una azada, ¿te vienes conmigo al huerto? Vaya nivel, ¿eh? Eh, vente a mi peña Exacto Estamos muy alto, ¿eh? Estoy malo La pena es que llevo, ¿sabes? Que llevo debajo la otra Espera No Me supo ¡Veas! Ahora sí, ¿no? Esto es lo que hablábamos antes de la vergüenza ajena, ¿no? ¿No os sentís incómodos viéndome así? Yo estoy muy fresquito. Parezco al cantante de seguridad social. Para fijarse en mi cuerpo... Un fuerte aplauso para Divan Hanen, que está herido. Y experimentar sobre el... ¡Joder, qué frío! Me han puesto un gotero con un liquidillo azul. Me resistiría si no fuera tan gandú.